Aunque los bloqueos aquí en Pérez Celedón se dejaron de realizar desde la segunda semana de manifestaciones, en otros puntos de la región sur continúan siendo parte de la agenda de los manifestantes en la lucha contra la reforma fiscal. Esto provoca que los conductores de carros, camiones, buses, tengan que esperar para continuar con su destino, situación que provoca molestia. No, 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 estaba todo abierto, estaba todo bien, topamos, se llamó el quito, topamos con la huelga. ¿Qué pensás de esa situación? Sí, hay que esperar a ver cómo los resultados trae esto. No, no, no lo esperaba, porque el sábado yo pasé para San José, todo esto estaba normal, y yo les encontré con esa sorpresa. ¿Qué te parece esta situación? Bueno, yo ahí en cuanto a eso me reservo la opinión porque estamos en un estado libre de derecho. Eso para mí es una vacancia, eso no es estar robándose la plata al pueblo, el combustible y todo, y parándolo a uno, y así, que no va a trabajar y ellos están ahí, no puede pasar uno por eso. ¿Para dónde vivas? No, es que vamos en camión, vamos para Palma Norte y para abajo, para Sanel y Río Claro. Y es que los representantes sindicales en esta zona son claros que llegarán hasta las últimas consecuencias en la lucha contra el plan fiscal. En el caso de lunes, la decisión de cerrar la ruta se produjo tras el anuncio de declaratoria de ilegalidad de la huelga para los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, en la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, nos reunimos todos en el parque de Ciudad Cortés. Hicimos volantes y fuimos a las comunidades a repartir volantes. En el momento que nos informaron de la ilegalidad de la huelga, tomamos la decisión de venirnos a bloquear acá el cruce. La idea era hacerlo un cierre permanente. Los cierres se producen por varias horas y luego se abre el paso, comentó uno de los representantes de este movimiento, que este martes ya cumple 23 días. Pero, bueno, en consenso con el grupo sindical de acá, llegamos a la dirección de que podamos abrir cada dos horas y media. Estuvimos a las 12 y a las 12 y media se abrió y ahorita a las 4 se va a abrir de nuevo. Hemos estado en unión, varios líderes sindicales, porque esto no es solo de un sindicato, de otro, sino que es de todos. Santa Marta, en Buenos Aires, de Punta Arenas, es otro sector donde los bloqueos son comunes dentro de este movimiento de huelga. 2014. La segunda parte de este movimiento de huelga, pues es de la única ventana. Ahora, la segunda parte de este movimiento e fibre las vilanias.